Bienvenido una vez más, este es su canal, las aventuras de Jeremia Martínez Mira hoy les voy a mostrar un video, a lo mejor este aburrido para algunos Pero interesante para otras personas Ya que yo borro unos videos de mi canal, las aventuras de Jeremia Martínez Y algunos suscriptores me están preguntando como borrar esos videos Mi amigo nos vamos aquí donde dice Youtube Y aquí en la parte posterior derecha Aca miren, esta la figura, o sea el logotipo de nuestro canal Entramos ahí, después nos vamos a donde dice tu canal Le presionamos ahí donde dice tu canal Y acá miren, en la parte derecha dice, acá donde está el letrado miren Ahí dice administrar videos, entonces le presionamos acá donde dice administrar videos Y el primer video, aquí seleccionamos, miren aquí aparecen todos nuestros videos miren Y aquí seleccionamos cual vamos a borrar Recuerde que si usted borra un video no lo puede recuperar Al menos que tal vez usted lo tenga guardado en su galería y lo vuelva a subir Pero video que se borra de Youtube no se puede recuperar Al menos que usted lo tenga guardado como repito Mira acá, ve esos tres puntitos que están acá Al lado derecho Le presiona acá Y aquí dice miren borrar Y acá donde dice borrar, le presionamos donde dice borrar Acá pregunta si hay que borrar Y aquí le volvemos a presionar, miren borrar Disculpe que no se va ahí por la mala calidad de mi tablet Porque una tablet vieja tengo 7 años con ella, entonces Como que no, no tiene muy buena tecnología Acá le presionamos borrar, miren y ahí queda ya Borrado completamente No se puede volver, no se puede recuperar ese video Como repito al menos que usted lo tenga en su galería Como yo, pues yo lo tengo en la galería Y lo puedo volver a subir cuando yo quiera Pero si usted no lo tiene en su galería Y no está seguro O segura de De que no quiere ese video Allí en En Youtube Pues es mejor que ni lo borre amigos Miren amigos, si así de esa forma pues Quiero darle gracias por ver mis videos Suscribanse al canal amigos Denle un like Compartan mis videos Y gracias por todo amigos Se les quiere mucho Y hasta la próxima